¡Suscríbete al canal! Tenemos una partida para Xbox y otra para Play. Es una partida de captura, que bueno, en Xbox son mínimo 3 jugadores y en Play son mínimo 2 jugadores, que son nosotros y un amigo. Yo en mi caso estoy en Xbox, ¿vale? Le añadimos a Social Club, vamos a darle a Start, Online, Actividades, Serán Frito en Actividad, Marcadas y vamos a elegir lo que es la captura, como se llame, la que tenemos en la descripción del vídeo, ¿vale? Entonces es muy importante irnos a los ajustes de la captura y poner 5 rondas, ¿vale? De esta forma podemos hacer el truco 5 veces y ganar 1000 DRP cada 10 segundos. Que van a pasar más o menos 15 entre que pasamos de una ronda a la otra, ¿vale? Por lo cual es perfecto. En más o menos un minuto y medio conseguiremos lo que son 5000 DRP, que está muy bien, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a empezar lo que es la captura y una vez empezada simplemente nos vamos a quedar quietos, ¿vale? Y en el caso de Xbox nos tienen que ayudar dos amigos. Nuestros dos amigos cuando empiecen simplemente van a saltar, ¿vale? Pegarán un salto y se van a dejar de los círculos. Y podéis ver que van a empezar a darnos todo el rato RP sin movernos, ¿vale? Vamos a empezar la partida y no tenemos ni que movernos. Nos darán 1000 DRP y es muy fácil. Podéis ver que aquí me sigue dando un poco de RP cuando ganamos y vamos a continuar así todo el rato las rondas, ¿vale? Y lo malo que tiene este truco es que hay veces que nuestro amigo se queda ausente y le empieza a dar RP a él, ¿vale? Pero en caso de quedarnos los tres amigos en nuestro sitio nos va a dar RP a todo el mundo, ¿vale? Por la gente que diga que no quiere hacerlo ningún amigo con él porque él no gana RP, podemos hacer esto y ganaremos más o menos unos 500 o 600 DRP cada uno, ¿vale? Entonces voy a pasar a la ronda número 3 para que veáis que el truco funciona perfectamente, ¿vale? Ya que las dos pues me puse a probar eso de quedarnos todos quietos a ver qué pasaba y se ve que nos van a dar unos 500 DRP a cada uno y está muy bien. Podéis ver que ya estamos en lo que es la ronda 3 que pasa automáticamente, va a ser empezar y pasar, ¿vale? Simplemente no tenemos que hacer nada, nuestros amigos tienen que saltar. O también podéis hacer todo el mundo, quedaros quietos y ganar 500 DRP cada uno. Podéis ver que aquí se quedan un poquito más buggeados los maletines y no me da tanto RP tan rápido como en la primera pero me lo sigue dando muy rápido, ¿vale? Más o menos cada 2 o 3 segundos me da 100 DRP que está muy bien sin moverme. Así que bueno, adiós YouTube, like, comentar y suscribiros. ¡Gracias!